Hola, soy Dimo García en la casa del performance Bueno, hola a todos, performers o sinvergüenzas Para hoy traemos performers o sinvergüenzas En otras palabras, apreciado adepto Hoy vamos a comentar algunas acciones plásticas En las cuales el performer y el sinvergüenza Se vuelven un solo ser Es decir, se vuelven una sola figura simbiótica El performer y el sinvergüenza Se unen en una entidad humana Dedicada a ultrajar la inteligencia del bípedo animal Entonces, sin más preámbulos Vámonos con una primera pieza de performance contemporáneo Para analizar, ya que aquí debemos hablar de ahora en adelante De piezas, porque como en el arte contemporáneo Ya no se puede hablar de obras de arte Y aún más está prohibido por los teóricos postmodernistas Hablar de obras maestras Porque eso ya no, eso no, no, no Entonces, debemos hablar de piezas Para ponernos a la moda Y por esta razón, en este caso Vamos a ver una pieza performática del artista académico japonés Saburo Murakami Que nos aporta un acto que podríamos catalogar Como un gran desplante a la inteligencia humana Entonces, veámoslo para comentarlo ¡Suscríbete al canal! Entonces, ahí lo teníamos El performer atraviesa una pared de papel Viene el aplauso Viene la venia Y bueno, ahí lo teníamos Y pues, ¿qué decir, mil amores? ¿Qué decir sobre esta ruptura Papeliforme Como obra de arte performática? Entonces, aquí tenemos el tema de hoy Performers o sinvergüenzas Performers o sinvergüenzas Y sobre todo en este caso Es interesante reparar En este fenómeno De las personas en el público Que por el aplauso que ofrecen al artista Al parecer, premian Con esta ovación La importancia y relevancia conceptual De esta acción plástica minimalista Aunque bueno, la verdad La verdad, ¿ustedes qué creen? ¿Les parece que este hombre Por haber roto de una forma Algo exabrupta Este pedazo de papel ¿Se merece esta felicitación Y esta consagración del público? ¿O más bien podríamos suponer Que estas personas que aplauden Han sido manipuladas Y timadas en su inteligencia Y por eso aplauden Para no quedar como unos ignorantes? Mejor dicho ¿Podemos tomar a esta gente del público Como pobres incautos Que se dan cuenta De la estupidez humana Que representa esta pieza? ¿Pero aplauden para no quedar mal? ¿O más bien debemos tomarlos Como grandes y cultivados Conocedores de la plástica Que en realidad Logran comprender El arte contemporáneo En profundidad Y por ello aplauden Y a pesar de que el hombre Pues genera una ruptura Una metáfora de la ruptura A través de su calculado acto Al mismo tiempo Investigando en la biografía De este artista Encontramos que el tipo Ha cogido fama Ha ido cogiendo mucha fama Precisamente al dedicarse O más bien al especializarse En atravesar paredes de papel Y en esta perspectiva Veamos precisamente Otra de estas piezas Del mismo artista De 1994 Llamada Salida Que muestra como el hombre Es de coherente Siempre realizando Variaciones del mismo acto Bueno y lo peor de todo Es que no se sabe por qué En estos videos De este performer Siempre Siempre hay alguien Que aplaude Una vez consumado El acto No sabemos Si es gente Pagada para aplaudir O que miércoles Finalmente Una teoría Es que este hombre Muy bien pago Seguramente Como profesor En una academia En Japón Pues saca de ahí Unos pesitos Para pagarle A sus respectivos muñecos Después de cada uno De estos actos Veámoslo por ejemplo Aquí en esta acción Ahora bien Lo mejor De todo Es que hemos leído Que después De su defunción Porque desafortunadamente Este hombre Fallece En 2012 Pues en vísperas Del entierro El artista Dejó Instrucciones Precisas Para que se siga Haciendo Este mismo acto Después de su muerte Con el fin De mantener Su obra vigente ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No, 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 no No es gracia Búsquenlo Búsquenlo Se llama Se llama Saburo Murakami Y además Hay que saber Que este artista Antes de caer muerto No se presentaba En exposiciones De medio pelo Para nada Todo lo contrario El tipo exponía Sus actos De ruptura De papeles En grandes museos Del mundo Como el museo Guggenheim Entonces Excelente obra ¿No les parece Excelente obra? Performers O sinvergüenzas Performers O sinvergüenzas Artista sinvergüenza Y listo Pero continuemos Vamos con estos insultos A la inteligencia humana Que se despliegan Por montones Especialmente En la performance Contemporánea Y veamos Esta otra pieza Correspondiente A un canto lírico A una orquestación De la performer Esther Ferrer En el museo Guggenheim De Bilbao Una pieza De mayo De 2018 Y degustemos Pues este trabajo Espléndido De performancia Actual Y bueno Pues primero Se trata de una señora Ridiculizándose A sí misma Presentándose Como una directora De ópera Para que sus colaboradores Griten vocales Al ser señalados Y hay que saber Además Que esta señora Esther Ferrer Se supone Que es una De las grandes maestras De la performance En España Y bueno Gente sin escrúpulos Gente sin conciencia Gente sin moral Y bueno No digo Que el arte No puede hacer algo Para divertirse O de hecho El arte Es el terreno De la libertad creativa Pero hay que divertirse Con altura Y ser creativos Poniéndonos retos A nosotros mismos Y no complacernos Con este tipo De facilismos De recreacionista De centro vacacional De mala muerte Bueno Y ahora En comparación A la obra Anterior De Ferrer Miremos El comienzo Del siguiente video Del guitarrista De rock Paul Gilbert Que comienza Introduciendo su trabajo De la siguiente forma Veamos Bueno Pues aquí también Este artista De la misma forma Que lo hace Ferrer Está pidiendo letras A su audiencia Gimme the A Entonces Se trata De acciones Similares Pero obviamente En el caso De este guitarrista El mismo Lo hace Sin decir Que esto Es un performance O que es arte Sino que se trata De una forma Divertida De introducirnos Al inicio De su video Pero A lo que vamos Es que la real Diferencia De esta manifestación Con la de Esther Ferrer Es lo que viene A continuación En el video De Paul Gilbert Max Ok Entonces tenemos ahí Técnica Es decir Profesión Ok Es decir Disciplina Ok Es decir Arte Ahora Esther Ferrer Luego de su Espectáculo Deplorable Sabe hacer algo Con profesionalidad Con técnica O con disciplina Tiene alguna técnica Que mostrar Como lo hace Paul Gilbert Obviamente que no Entonces Entendemos pues La diferencia Podemos Podemos Acaso Entender La diferencia Se entiende La diferencia O no se entiende Quiero saber Si se entiende Se entiende O no Entonces Entendemos Pues La diferencia Podemos Acaso Entender La diferencia Podemos Acaso Entender La diferencia O no se entiende Quiero saber Quiero saber Si se entiende pero claro que se entiende, pero es que es obvio es que es obvio, es que es obvio pero es que es obvio, es que es lo que pasa en las artes contemporáneas como estamos empeñados en hacer valer cualquier insulto a la inteligencia humana como gran papa frita entonces lo de esta señora, que podemos decir o que podemos pensar pues nada, y además en el caso de Ferrer destaca la manipulación de poner también a gente a seguirle la cuerda a esta señora en sus boberías conceptuales pero al parecer, según nos dice esta señora ella trabaja en sus obras por medio de partituras que ella misma crea sobre todo hago partituras o sea, bueno, lo que yo llamo partituras que no tiene nada que ver con una partitura pero como en principio nosotros partíamos de la idea cajiana de la música pues decidí llamarle partituras pero no me gustaba llamarle guión porque no tiene nada que ver con el teatro y sobre todo que nuestro interés era alejarnos lo más posible del teatro entonces decidí llamarle una palabra que quiere decir todo y nada partitura bueno, entonces trabaja con partituras pero afirma que esto no es teatro el performance no es teatro el performance no es teatro ni quiere que lo relacionen con el teatro porque esto del performance no, 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 no no es teatro pero ya una vez dicho esto que es la típica frase de los performers para librarse de ser pensados como teatreros quisiéramos preguntar solo como por saber, ¿no? como por saber este tipo de obras que no tienen que ver con el teatro según tanto nos dicen este tipo de obras por ejemplo este caso donde se imita de una forma patética a un director de orquesta pregunto yo, ¿no? como por preguntar este acto si no tiene que ver con el teatro entonces también ¿qué diablos tiene que ver con las artes plásticas y visuales? o con la pintura o con el dibujo ¿qué tiene que ver? respondan respondan amigos del arte conceptual contemporáneo pero claro como estas obras pues no las reciben en el teatro entonces somos los pintores y los dibujantes haciéndonos el harakiri los que tenemos que recibirlas porque aquí en las artes plásticas y visuales recibimos de todo si aquí viene un sociólogo o un filósofo o alguien de los estudios culturales estos son los que nos vienen aquí a definir a nosotros qué es lo que es el arte y qué no y lo más trágico de todo esto es que nadie ha podido responder esta incógnita de manera satisfactoria desde hace como 50 años es decir ¿qué relación tiene esto con el dibujo, con la pintura o con la escultura? entonces ¿performers o sinvergüenzas? ¿performers o sinvergüenzas? pero bueno sigamos con otra de estas maravillas del ingenio y de la inteligencia humana en este caso otra performance un poco más elaborada se trata aquí de un hombre llamado Andreas Pacias que al menos hace algo en el espacio con objetos de limpieza personal veamos entonces el performer aparece con el brazo levantado se echa en una axila el contenido de una gran cantidad de desodorantes además decir en principio que pues es una obra muy antiecológica sabemos que esto pues francamente es aumentar el hueco en la capa de ozono pero pero veamos esta parte donde el artista invita a alguien a que le eche el desodorante y además por último en vez de de un aerosol con desodorante el hombre coge y finalmente se echa el contenido de un aerosol de pintura vamos a decir tenía futuro tenía futuro pero la cosa es que de eso si hay bastante material en la red ya que ya que es un lugar bastante común muy frecuentado esto de embadunarse de pintura como performance y aquí la idea es precisamente dar consejo a estos artistas del performance para que puedan mejorar estos actos performáticos bastante regulimbis que realizan por ejemplo hombre para que este performance te hubiera salido no tan chimbo no tan obvio no tan elemental hubiera sido mejor que te hubieras echado el desodorante en otra parte del cuerpo que no fuera la axila para al menos descontextualizar la acción con el spray porque no por ejemplo echarte el chorro no en la axila sino más bien no sé echarte el chorro en el ano por ejemplo ahora otra opción para mejorar este acto performático también hubiera podido ser más bien pensar en bañar a la gente con desodorante por ejemplo haber creado un sistema al estilo de las cámaras de gas de los nazis con tuberías pasando por arriba de la galería y en cierto momento descargar y dejar a todo el mundo oliendo un olor bien asqueroso y que todo el mundo hubiera tenido que irse para la casa oliendo alguna cosa entonces a ese espectáculo si yo hubiera ido obviamente aguardando desde por fuera de la galería performers o sinvergüenzas performers o sinvergüenzas entonces dejemos por ahí más bien nos vemos la próxima vez aquí en tu canal favorito de crítica de arte y no olvides darle like y recuerda además hacer performance todos los días almorzando comiendo desayunando y sin ningún motivo que de eso es que se trata hacer performance y de eso se tratan las artes plásticas y visuales ahora los dejo con un último performance de Gilbert y George que le da un toque humorístico a esta salida del concierto y bueno vergüenzas vergüenzas sin vergüenzas y 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 Gracias.